Oigan y por desgracia Canacine no reporta, siguen atorados desde el febrero 13 y demás, no han reportado absolutamente nada, estos datos los saqué pues de una página de Facebook que afortunadamente está también recolectando la taquilla mexicana y por desgracia solamente nos da 8 en lugar de 10 lugares. Vámonos entonces, pero en primer lugar Antman 3 vuelve, repite en primer lugar 58.6 millones de pesos, es decir 2.9 millones de dólares, 243 millones de pesos el acumulado 12.15 millones de dólares, el dólar lo estoy tomando como siempre a 20 pesos. En segundo lugar La Ballena The Whale, 24 millones de pesos, 1.2 millones de dólares este fin de semana, a la gente le está gustando, para un total de 95.3 millones de pesos, es decir 4.7 millones de dólares. En tercer lugar el estreno de Las Momias y el Anillo Perdido, 13.4 millones de pesos, 670 mil dólares. En cuarto lugar el estreno de la película mexicana La Huesera, 12.6 millones de pesos, 630 mil dólares. Se me antojaba para más, una de las cosas que comentamos, mi esposa y yo fuimos este fin de semana al cine con mi hija también y entonces vimos precisamente el tráiler ahí de Huesera y vimos el póster y dijimos oye esto se ve mucho, muy interesante y curiosamente pensaba que iba a estar mejor. En fin, el gato con botas, el gato con botas 2, 10.8 millones de pesos, 540 mil dólares el fin de semana, para un impresionante acumulado de 487.5 millones de pesos, es decir 24.3 millones de dólares. Número 6, otro estreno quizás para siempre, 6.2 millones de pesos, 310 mil dolaritos. Número 7, séptimo lugar, otro estreno de Quintessential Quintuplets, los Quintuplets de la Quinta Esencia, 4 millones de pesos, 200 mil dolaritos. Y finalmente en octavo lugar, Infelices para siempre, con Adrián Uribe y Consuelo Duval, 3.9 millones de pesos, 195 mil dólares. Y está a nada de convertirse en la película mexicana que llega a los 100 millones de pesos después de Cindy la Regia, hace ya unos añitos. 96.4 millones de pesos su acumulado, 4.8 millones de dólares. Pasado mañana llega, por ahí por el jueves ya llegó. Me da mucho gusto, qué bueno, ya necesitamos que algo pegue del cine mexicano y que rebase los 100 millones de pesos. Vámonos rápidamente entonces con la taquilla norteamericana. Tenemos que en primer lugar está nuevamente Ant-Man and the Wasp con 31.9 millones de dólares para un acumulado de 167 millones de dólares en la Unión Americana y Canadá, el mercado doméstico. Y en todo el mundo esta película lleva 363 millones de dólares. Oigan, pero aquí la noticia es que la película de Ant-Man se cayó un 69.9%, 69.9%. Es impresionante, del primero al segundo fin de semana esto la pone en la peor caída de todo el universo Marvel, del primero al segundo por ciento. El récord lo tenía Black Widow con 67.8, después venía Thor con 67.7, casi Thor. A continuación en cuarto lugar ahora queda No Way Home, Spider-Man No Way Home 67.5%. Claro que esta no se cae por mala recomendación, esta se cae porque todo el mundo la fue a ver el primer fin de semana y fue impresionante la taquilla que hizo. ¿Se acuerdan? Que llegó en todo el mundo a 600, 800 millones de dólares en un fin de semana, es ridículo lo que hizo. Entonces, bueno, obviamente se tenía que caer porque todo el mundo la vio el primer fin de semana. Entonces, habíamos comentado en su momento que esta está en la lista de las peores caídas, pero con uno de los mayores éxitos de taquilla. Número 5, Doctor Strange 2, queda ahora en quinto lugar con 67% de caída. Pero el primer lugar es para Quantum Mania con 69.7 y hubo días, el sábado dijeron que iba a estar en los 70. Solamente creo que por arriba está X-Men, la última de Dark Phoenix con 71% y otra que no recuerdo, pero que no son del universo Marvel. Son, por supuesto, personajes Marvel, pero no del universo Marvel. ¿Morviews será? No me acuerdo. Pero el punto es que del universo Marvel, del MCU, esta es ahora la peor caída del primero al segundo fin de semana. Esto es lo que realmente vale la pena. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Oye, pero es que en Rotten Tomatoes 48% siguen ahí los críticos, pero 83% la audiencia. Eso significa que a la audiencia le gusta. Vamos a ver cómo es del primero al segundo fin de semana la caída, cómo está la playability, porque este 83% puede estar muy manipulado. La verdad, porque no es lo mismo como los críticos, que tienen que dar su crítica. O sea, es un promedio, entonces le hacen un 0-10. ¿Sí? 0-10. Yay or nay. ¿Sí? Y entonces es tomate podrido o fresco. En el caso de la audiencia, no tienen ni que ver la película. Se mete uno y empiezan a poner ahí en el sitio. En fin, es más fácil de manipular. Vamos a ver hasta dónde llega Ant-Man 1, llegó a 518 millones de dólares, Ant-Man 2 a 622 y como dijimos, pues esta va en 363. No sé, con este multiplicador que le van a dar, a lo mejor tendría que estar entre la 1 y la 2. No lo sé, pero pues si se vuelve a caer de esta manera y además inicia ahora pues toda esta temporada de grandes películas. Entonces vamos a ver cómo responde la audiencia con Ant-Man. En segundo lugar está Cocaine Bear, este oso dopado. Creo que le van a poner oso en drogas o oso intoxicado le van a poner una chulada. Bueno, el oso en drogas estuvo mejor de lo que esperaban. Ellos creían que iba a estar alrededor del 15. El número entre 15 y 18 milloncitos de dólares de apertura hizo 23. 23, en una de esas se descuida Ant-Man y también le quita en el primer lugar. Pero bueno, hizo 23 millones de dólares en su fin de semana de apertura y aparentemente los reviews son bastante buenos. La gente le gustó la película. En tercer lugar está Jesus Revolution. Oiga usted, Jesus Revolution. Son de estas películas de fe y demás, pero oiga usted, en Estados Unidos pegan 15.8 millones de dólares. En cuarto lugar, Avatar The Way of Water, 4.8 millones de dólares. Se cayó tan solo un 25%. 665 millones de dólares lleva en los Estados Unidos y Canadá. Y en todo el mundo va en 2267. No va a llegar al que tiene arriba, que es Avengers Endgame. No va a llegar. No tiene. Está impresionante. Uno y tres tiene Avatar de la taquilla internacional mundial, global, del mundo mundial, universal. En quinto lugar, El Gato con Botas 2. Los 4.1 millones de dólares que sigue después de 10 semanas en taquilla, sigue en el top 5. El Gato con Botas hizo 4.1 millones de dólares este fin de semana. 173 millones de dólares en la taquilla nacional para Estados Unidos, doméstica. Y 442 millones de dólares a nivel mundial. Impresionante. El Gato con Botas 1 hizo 554 millones de dólares a nivel mundial. 149 millones de dólares hizo en los Estados Unidos y esta película, pues ya lo rebasó. Va en 173 a nivel nacional y 442. Está cerca de llegar a todo lo que hizo la primera. Claro, aquella en 2011 o 12, mientras que está 10 años después, que supuestamente hay otro precio de boleto. Y tendría que haber hecho 600. Pero creo que va a estar en números muy, muy sanos esta película. Y vámonos entonces ahora a lo que está pasando en streaming. Esto es para la semana del 23, enero 23 al 29. Esto es lo que reporta Nielsen. Nielsen lo reporta en la tabla general. En primer lugar, Netflix con You People. Esta película de Jonah Hill con Eddie Murphy. Eddie Murphy ha hecho cuatro películas en la última década, nada más. Y Eddie Murphy regresa aquí como su suegro. No envejece Eddie Murphy, tiene un pacto ahí raro. Pero bueno, You People se va hasta el primer lugar. Una película con 1576 millones de minutos, sobrepasando todas las series, incluyendo The Last of Us y todo esto. Interesante, muy, muy buen éxito. La película es buenona. Creo que trata demasiado de tocar temas relevantes sobre la discriminación racial y de los judíos y demás. Y las religiones y quiere ser como muy incluyente. Y lo que sucede, lo que termina sucediendo es que medio que mata el humor de la película. Pero bueno, en segundo lugar, The Netflix también, Genie y Georgia con 1299 minutos. Una serie con 20 episodios. En tercer lugar, Netflix The Walking Dead con 177 episodios, 1037 millones de minutos. Cuarto lugar, Netflix The 90's Show, 963 millones de minutos, 10 episodios. Quinto lugar, Netflix Coco Melon con 18 episodios, 929 millones de minutos. Sexto lugar, HBO Max The Last of Us. Entró ya con tres episodios, nada más, 877 millones de minutos. Séptimo lugar, Prime Video Shotgun Wedding con 1, es una película, 872 millones de minutos. Netflix NCIS, 339 episodios, 760 millones de minutos. Para el octavo lugar, noveno lugar, HBO Max The Big Bang Theory, 265 episodios, 641 millones de minutos. Y finalmente, Netflix The Grey's Anatomy con 396 episodios, 640 millones de minutos. Si nos vamos ya a separar en la tabla de originales, es decir, de series de televisión. Primer lugar, Netflix Genie y Georgia. Segundo lugar, Netflix The 90's Show. Tercero lugar, Peacock, Poker Face. Interesante, Poker Face. Cuarto lugar, Netflix Wednesday, Merlina. Quinto lugar, Netflix Vikings, Valhalla. Sexto lugar, Netflix Lockdown. Sexto lugar, Netflix Lockwood & Company. Séptimo lugar, Netflix Woman at War. Octavo lugar, Netflix Bake Squad. Noveno lugar, Prime Video con Tom Clancy's Jack Ryan. Y décimo lugar, Netflix con Physical 100. El contenido adquirido The Walking Dead se lleva al primer lugar, Netflix. Segundo lugar, Netflix Cocomelón. Y HBO Max cuela The Last of Us hasta el tercer lugar. Cuarto lugar, Netflix NCIS. Quinto lugar, HBO Max con The Big Bang Theory. Sexto lugar, Netflix The Grey's Anatomy con Grey's Anatomy. Séptimo lugar, HBO Max Friends. ¿Cómo pegan Big Bang Theory y Friends? Es de las propiedades que no dejan de estar relevantes. Increíble. Octavo lugar, Disney Plus. Mira, ahí está Disney Plus con Bluey. Noveno lugar, Netflix con Gilmore Girls. Y en décimo lugar está Varios Criminal Minds. Finalmente, las películas. En primer lugar, You People, como dijimos, Netflix. Segundo lugar, Prime Video con la película de Shotgun Wedding. Netflix tercer lugar con Narvik. Cuarto lugar, Netflix Trolls. Quinto lugar, Netflix Glass Onion. A Knives Out Mystery. Sexto lugar, Disney Plus con Encanto. Esa Encanto como pega, ¿eh? Séptimo lugar, Netflix Sing 2. Octavo lugar, Disney Plus con Moana. Noveno lugar, Netflix con Young E. Y décimo lugar, Prime Video Jurassic World Dominion. Muchísimas gracias por acompañarme. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!